Reconocen al atleta Arturo Israel Reina con el Premio Municipal de la Juventud 2020 en la categoría Trayectoria Deportiva, el cual organiza el Instituto de la Juventud Municipal de Soledad de Graciano Sánchez. Para seleccionar al ganador se tomaron en cuenta los siguientes criterios. Jóvenes con trayectoria destacada que con su participación impulsen, promuevan y sean ejemplo de tenacidad y perseverancia en cualquier rama o disciplina deportiva y en cualquiera de las siguientes modalidades. En el deporte no profesional, en el deporte profesional, deporte paralímpico, entrenador y juez o árbitro. Israel Reina es uno de los atletas potosinos que en los últimos años ha destacado de gran manera en el atletismo local, nacional e internacional. Ganador de varias medallas de oro en su paso por la Olimpiada Nacional, representó a México en el Campeonato Iberoamericano en los 3.000 metros con obstáculos, donde obtuvo la presea dorada. Asistió al campeonato mundial de menores en Cali, Colombia y asistió al campeonato mundial de campo traviesa y en 2017 recibió el premio estatal del deporte.